La Unión Europea urgió este lunes a China a mostrar más ambición para cerrar este año un acuerdo de inversiones que ayuda a corregir los desequilibrios de su relación comercial, a la par que pidió garantizar las libertades en Hong Kong y la neutralidad de las empresas comunitarias allí. Las relaciones económicas y los derechos humanos entraron gran parte de sendas discusiones que mantuvieron este lunes en una cumbre telemática la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, con el primer ministro de China, Li Keqiang, y el presidente Xi Jinping. La Unión expresó su descontento porque China no ha hecho los progresos esperados desde su última cumbre en 2019 para limitar las barreras en el acceso a su mercado, algo que afecta fuertemente a Europa, en tanto que es el primer inversor extranjero y primer socio comercial del país. Von der Leyen pidió a Pekín compromisos sustanciales sobre el comportamiento de las empresas en propiedad del Estado, la transparencia en subsidios y transparencia en las transferencias forzadas de tecnología. Además, instó al gigante asiático a implicarse seriamente, dijo, en la reforma de la Organización Mundial del Comercio, en particular en la negociación de los subsidios industriales y a hacer frente a su problema de sobrecapacidad, en particular de acero.